Somos cómplices los dos Al menos sé que huyo porque amo Necesito distensión Tan así despierto Es un delirio de condenados Como el vector es igual Yo siempre Yo siempre Toma el desvío Somos de otra mentira Pero este ruido de amor Es un lugar Y soy dos Sea tan cruel Como que es un más detesto Sea tan cruel Siempre tenemos Siempre tenemos Profundo Los dos No tenemos donde ir Somos como un área devastada No tenemos que hacer No tenemos que hacer No seas tan fidel, siempre tenemos todos los dos. No seas tan cruel, no busques más bendección. No seas tan cruel, siempre queremos propulsar. No seas tan cruel, siempre queremos propulsar.